¿Qué? ¿Te gustó el regalo? No, ¿te gustó? ¿Me lo llevo? ¿Qué? ¿Me lo llevo? ¿Me miento? ¿De quién es el Pablo? ¡Feliz Navidad, Pablo! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! El dueño de las pelotas Navidad, dime la Navidad Dime Navidad ¡Sí! ¿Quién te lo trajo? El viejo pascuelo ¿Quién fue? ¡Ay, pillín! Ese es mi trabajo, no me rompáis la... ¡No! ¡La hoja no! Me llevo la pelota ¿Quiere jugar con las hojas, po? ¿Ah, no? No me la llevo nada ¿De quién está otra? Hay una guitarra aquí, Pablo ¿Te la abro? ¿Querés jugar? ¿Por qué te acostaste tan temprano? Mira, hay una pelota ¿Otra pelota? ¡Ay, qué lindo! Dale un beso a la pelota ¡Ah! No, no chiste No, 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 no Si no me haces cariño, me voy a ir Dame un beso Dame un beso Sí, no me voy a ir Bueno, ya, no me voy a ir ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Estoy feliz Navidad, navidad, linda navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, linda navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ah, ah! Oye Oye Ah, estoy cantando mal Estoy cantando mal ¿Qué me estáis diciendo? ¿Que me desafiné? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es la vieja? Tú 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 soy el viejo ¡Ah! Y el Carlito se ríe aquí atrás ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Ah! ¡Viejo! Mira Mira, tienes una guitarra ¡Ah! ¡Qué linda la guitarra! ¡Ah! Y una mantita ¡Qué linda la mantita! ¿Qué? ¿Aquí? ¿Aquí le estoy moviendo los ojos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡El Carlito! ¿Qué pasó? ¡Tiene un globo! ¡El Carlito! ¡No lo había visto! ¡Sí! ¡Tiene un globo, Carlito! ¡Vamos a mirar el Carlito! A ver ¡Carlito! ¡Eh! ¡Tiene un globo el Carlito! ¡Navidad! ¡Vino el viejo Pascuero! ¿Qué te trajo? ¡Te llamaron a ti! ¡Yo te escuché! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Con mamá! ¡Con tu mamá! ¡Navidad! ¡Ah! ¡La Karina! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya te lo abro! ¡Esperate! ¡No puedo con una mano! ¡Ya! ¡Ya!